Hola familia de Salas Celeste, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo estoy muy contenta porque les traigo una canción nueva para que la aprendamos y la podamos compartir entre todos juntos. Mirá, yo les voy a mostrar... La protagonista de esta canción es una luna, pero esta luna no vino sola. Hoy trajo unos amigos para compartir esta canción. Pero ¿saben una cosa? Esta luna no tiene solo estos amigos, tiene otros amigos más que hoy no vinieron. Pero me dijeron que van a venir en estos días con otra señal. Así que ustedes tienen que abrir grande, grande los ojos, prestar mucha atención para poder descubrir cuáles son los amigos de esta luna. Hoy vamos a compartir la canción Luna Soy de Jessica Amara. Y para acompañar esta canción les voy a proponer tres propuestas. Yo se las voy a mostrar y ustedes después van a poder elegir una de esas o todas para acompañar la canción. ¿Tienen ganas de verlas? Para esta primera propuesta vamos a necesitar tres lunas, un sol, un caracol y un corazón. En este caso yo lo que hice fue dibujarlas en papel, recortarlas y pegarlas en el piso. Si ustedes no quieren hacer esto y tienen tizas pueden dibujarlas también en el piso. Cuando la canción empiece a avanzar va a ir nombrando todos estos elementos. A medida que los van nombrando nosotros los vamos a ir pisando. Cuando dice luna vamos a ir pisando la luna, cuando dice sol pisamos el sol, cuando dice caracol, caracol y cuando dice corazón, corazón. Para la segunda propuesta vamos a necesitar píteres. Yo en este caso tengo estos de varilla con un sol y con una luna. Y la tercera propuesta va a ser cantarla con el cuerpo. Así que si están listos esta canción empieza así. Luna, 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 sol, luna, luna, corazón. Luna, 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 sol, luna, luna, caracol. Luna, sol, luna, sol, luna, luna, corazón, luna, sol, luna, sol, luna, luna, caracol. Luna que se enrojeció cuando el sol apareció, luna que se enrojeció cuando el sol apareció. Y el sol feliz quedó, y la luna sí brilló. Y el sol feliz quedó, y la luna sí brilló. Luna, 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 sol, luna, luna, corazón, luna, 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 sol, luna, luna, caracol. Luna, sol, luna, sol, luna, luna, corazón, luna, sol, luna, luna, caracol. Y la canción luna, sol, espero que les haya gustado, que se animen, que la practiquen, porque esta canción nos va a acompañar a lo largo del año. Así que espero sus videos practicándolas con algunas de estas propuestas que les presenté, o con algunas que les oporra a ustedes. Les mando un montón de besos y nos vemos en la próxima actividad, ¿sí? Chao.